Así es, es todo bonito el paisaje, el paseo donde fuimos, ¿verdad? Sí, todo bien, tú te quedas. Así es, pero dime, ¿cuándo nos vamos a casar? Yo te prometo todas las cosas. Pero yo siento que aún estoy pequeña. Sí, pero imagínate conmigo, no te va a hacer falta nada. Vamos a tener nuestra casa aparte, las puertas se van a abrir solas, así automáticas. Tú no vas a tener que hacer casi que nada ahí en la casa. Es que, ¿qué va a decir, mami? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? No te preocupes, yo entro a pedirle la mano a tu mamá por ti. Pues no sé, mejor lo voy a pensar. Pero piénsalo, porque mira, yo hasta puedo comprar carro por ti, hasta vamos a ir de viaje. Todas esas promesas no son falsas, yo lo que digo, lo cumplo. Mejor lo voy a pensar y lo voy a preguntar a mi mamá. Sí, pero piénsalo luego, porque yo la verdad me quiero casar ya contigo, tener un buen futuro, tener hijos y todo. Bueno, ¿está bien, pues? Sí, por aquí ando, yo igual también no te había visto. Sí, es que acabo de regresar de la capital. Ah, me alegra. Sí, pero igual ya no tengo por quién salir. ¿Me alegra? Sí, solo que quiero salir ya, ya casi, como tal vez me hubo un año allá, entonces no quiero salir. No sé qué día puedes salir, así salimos con todos. Pues él tiene, no, no puede salir. ¿Salimos los tres? Ah, no, mira, tú no, ya está, se enojó, pero más o menos. Otro día hablamos. Bueno, adiós. Adiós. ¿Qué es la muchacha? ¿Es bien atrevida? No sé, amor, pero... Oh, sí, ¿y por qué no me has preguntado si íbamos a juntarnos? Ah, es que como la otra vez tú me dijiste que todavía estabas pequeña, igual, y también tengo miedo que me descuides, que no me hagas mi comida, o no sepas hacer limpieza. Yo puedo cocinar, puedo lavar, puedo planchar, y ya has visto, mi casa está bien limpia. Sí, ¿puedes cocinar? Sí, puedo cocinar. Sí. Yo me levanto a las cuatro de la mañana. Muy bien, pero si estás interesada, pues si quieres, mañana le voy a platicar con tu mamá. Pues está bien, pues, lo vas a pedir mi mano a mi mamá. Sí, le voy a pedir la mano a tu mamá. Sí, está bien. Sí, está bien. Que venga mi mamá a hacer todo esto, no tengo manos. Ay, que voy a continuar esto. Ay, ya me voy a descansar un rato. Ay, ya veniste, mamá. Sí, ya vení. ¿Y qué hiciste? Por favor, te pones a hacer esto en este momento, porque te acordás que ya vino Alfredo a hablar conmigo. Pero ya te vas a casar, ¿qué va a decir la señora, tu suegra, que no puedes trabajar? Mi vergüenza, mi vergüenza vas a sacar. Mamá, no. Alfredo una vez me dijo que no voy a vivir con su mamá. Y no, necesita aprender también, porque va a poner tres sirvientas y imagínate eso. Sí, mamá, no voy a lavar, no voy a cocinar, ni voy a barrer. Pero también aprendí un poco, porque yo siempre te he consentido, pero ahora no. Mira, si no lo hiciste, te voy a enseñar, tal vez no sabes, te voy a enseñar cómo se limpia, si se echa jabón o cloro. Ay, no, mamá. Alfredo una vez me prometió. Yo creo en él. Mamá, mejor si quieres hacer, no voy a ir a traer a la escuela. Ya veo. Ay, no. Está muy fecha. Ay, no. Eso me pasa por consentirla mucho. No la ponía a limpiar, solo estudiar y estudiar. Y de qué me sirvió, ya dejó la escuela y se va a casar y ni puede hacer nada. Y de qué me sirvió, ya dejó la escuela y ni puede hacer nada. No. Yo. Bahía. Y de qué me sirvió, ya dejó la escuela. Mi guardia. Gu пожалуйста, no me sirvió. Mi guardia mezclad. узalto en diez. ¡Gracias! Voy a visitar a mi novia, ya que ya le entré a pedir, su mamá me recibe bien y todo, entonces voy a visitarla a ver que sí. Voy, espéreme un momento, solo estoy terminando de enterapear, suegra, Alfredo pasa adelante, con permiso suegra, vienes a visitar a Anahiel, así es, pasa, ya tengo suegra, Alfredo, vienes a visitar a Anahiel, Adelante, mi hija está adentro, muy bien, suegra, con permiso, mamá yo terminé de trapear, ¿cómo? sí, yo terminé de trapear, amor, amor, ya me necesito, ya estás cansada, imagino de trapear, sí, ya estoy cansada, nos encontramos, muy bien, suegra, así es, amor, sí, viniste a visitar, sí, que no paso ni un minuto de pensar en ti, ni me avisaste que iba a salir, no, porque te caí así de sorpresa, sí, pero no hay donde sentarse, ¿no? vamos a ir al cuarto, sí, amor, ya estoy cansada, por amor, sí, necesito descansar, sí, tienes bien limpio tu cuarto, sí, estoy cansada ahorita, limpié el cuarto, mi cuarto es cuarto de mi mamá, la cocina, el patio, sí, se mira, lo bueno que ya muy pronto vamos a estar juntos, sí, pero, sí, que sos una mujer trabajadora, sí, amor, sí, yo hago todo de la casa, te hago oficio, todo, sí, y amor, que me prometiste que me vas a poner sirvienda, lo vas a cumplir, sí, amor, te va a poner sirvienda, vamos a tener nuestra casa propia, y yo tengo un buen trabajo, conmigo no te hace falta nada, amor, tú sabes, pero tú metes, amor, es que no quiero, tú ves cómo es, es la vida, no quiero, sí, amor, yo te prometo que todo lo que digo lo cumplo, está bien, amor, sí, amor, es que te quiero, yo también, yo fui en su casa de mi novio, pero me dijeron que está trabajando, voy a ir a verlo, si de verdad está trabajando él, voy a ir a verlo en su terreno, ay, Alfredo, apúrate, no molestes, Elisa, no es que me voy a mojar y van suciando los zapatos, yo creo que son blancos, apúrate, ahí está, le aprendí a ayudarme, ahí te va tú que sale, dale, dale, no le hace nada a mamá, yo no sé, ay, me echas, ahí está ahí, ahí está, ahí, ahí está, amor, amor, bueno, tú me viniste, ¿sabes? sí, vine a verte, ¿estás trabajando? sí, yo creo que ya está lumbiendo, yo creo que ya me voy a ir, ay, qué vale, ¿quién está conmigo? mi hermano, pero estuve agoniendo, está ahí, ya sabes cómo son los zapatos, ¿no? sí, pero vamos a buscar a un lugar donde es borrón, ya se dejó venir el agüita, pero ya era la última mata que terminé, mirá todas esas cinco cuerdas, yo las hice, ¿cincos cuerdas? cinco cuerdas, es mucho, sí, amor, ya pues mucho, cinco cuerdas, yo solito, y mi hermano no me ayudó, ¿y deberías decirlo que te ayude? sí, amor, pero vamos para allá, hay una galera donde podamos desguardar el... ay, mami, yo ya me voy a ir con mi esposo, si mi hija ya te casaste, ahora ya fue la ceremonia, llegó el momento que te vayas, solo te pido que, que siempre hagas tu trabajo, no nada más vas a estar sentada ahí en el celular, no, mamá, es que Alfredo me prometió que me va a poner mi servino, pues, yo lo creo, ¿eh? pero ¿estás seguro que tal si no lo va a poner? sí, mamá, porque uno cuando es novio no ve bien el carácter de su pareja, sí, no es enojón, no es celoso, y trabaja también, mamá, ya lo viste ¿lo viste? sí con tus propios ojos sí, mamá, fui a verlo ay, él trabaja ay, tú, mija, porque para mí, que todas esas promesas que él te hizo son muy... o sea, son muy difíciles de creer, al menos yo no lo creo yo lo creo, mamá, si tú, pues, te jalo, no es tu decisión yo me voy a ir a vivir en mi nueva casa, así ya me voy, mamá amor, ¿ya viniste? amor, ya vine ay, qué bueno suegra, ya me vengo a llegar a su hija sí, está bien, gracias adiós, mamá, ahí te cuido bueno, suegra, se me cuida amor, a vivir a mostrar la gran mansión, amor ay, sí, amor, por esto estoy muy feliz sí, va a saber que te va a gustar la casonona que te tengo para ti ay, sí, amor amor, esto es la mansión, ya te digo, pues, que esta puerta se abre sola, no se cierra este es la casa sí, este es el cuarto, mira, donde vamos a dormir y todo me dijiste que la puerta era automático sí, mira, se abre sola a veces por el aire y ahí está el chú el chú sí, nos podemos bañar juntos y... igual te presento la cocina la cocina esa luz se volvió a encender, no te digo, pues, que a veces es eléctrica, se enciende sola tal vez un fantasma lo encenderá no ve, dice que era una mansión más grande mira, la cocina es grande, tiene que no haber una mansión no es para ti, pero para mí no ¿qué nos pasa? mira, aquí están las ollas para que... sé que están algo sucias ahí, las lavas pero creí que tu casa era más grande como mi casa, pero... ¡me mentiste! sí, es más grande que tu casa, amor mira la cocina más grande que la cocina de tu casa, de tu mamá que me importa, ¿ahora qué voy a hacer? voy a estar aquí sí, mi amor, todo está bonito ay, ay... solo con que limpies un poco y vas a ver que te va a gustar no, no, y las sirviendas, pues ¿cuál sirvienda, amor? pero me lo prometiste yo nada más te dije eso para que te casaras conmigo, para que viviéramos juntos y además ¡ay, no! el amor vale más que el dinero yo, yo no voy a estar contigo aquí limpiando ¿qué? 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 ¿hago? limpiéseme mi casa pero ya nos casamos, ya no se puede hacer nada ¡ay, no! amor, no, pero ¿qué te pasó? ¡ay! ¡llevándote! ¿dónde te cuesta? ¿a quién le va a gustar? ¡ay! sí que pesa esta mujer ya me voy a ir al trabajo amor 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 ay, ¿qué? levántate a hacer mi desayuno ay, ya vete, ya no quiero escuchar tu voz amor, ¿tú prometiste que te ibas a levantar a hacer mi comida? te prometí pero ahora ya no, mejor ve a trabajar ay, yo, yo tengo hambre busca algo en la cocina, creo que hay un pute hija de la puta mujer ¿y quién no vas a ir a trabajar ya que ya es tarde? no, yo tengo mucho dinero ah, muy bueno, entonces ahí sí bueno, ¿cómo lo vas a ir? después vamos a ir al parque, me dijiste, ¿verdad? sí, vamos a ir al parque a pasear si tú quieres comer algo, solo me dices y ya te lo doy no, entonces vamos, solo terminamos de acá y nos vamos a ir ¿dónde está? ¿dónde está el Alfredo? ah, sí, ya son las dos, ni ha regresado pero, ay, ni hay nada de cocinar voy a ir a buscar lo que me dé dinero para ir a comprar tu comida ¿qué estás haciendo aquí? ¿cómo que qué estás haciendo aquí? pues comiendo algo, ¿qué? ¿no ves? ay, necesito el dinero para comer ¿cómo vas a querer dinero? ¿acaso te levantaste para hacerme desayuno? ¿qué? ¿qué me haces? ay, mi amiga, ¿va que se llama? sí, sí, sí tu amiga no, no le haces tocado no le pegues ay, déjala, vete para la casa, rápido pero, veníte, te digo vamos, ven, tú estás loca veníte, pero me lo vas a pagar cuando regreses ay, Dios mujer, vergüenza, me haces pasar en la calle no que eras buena mujer pues, y mira lo que haces pasar ay, mira, solo necesita el dinero para ir a comprar pero, ¿para qué quieres dinero? ¿para qué quieres ir a comprar si ni te la mandas a cocinar? ¿tú también? ¿dónde fuiste? ¿a trabajar o andar con otra mujer? yo la verdad no fui a trabajar, a mí no me gusta trabajar ¿y por qué me dijiste que sabías trabajar? porque sí, porque quería casarme contigo, tener una mujer la verdad es que después de los 20 ya no consiguen mujeres los hombres ay, ahora tienes que darme dinero para ir a comprar si no tengo dinero ay, tal vez lo gastaste con tu mujercita acá ahí afuera lo gasté pues, y además tú me decías que ibas a hacer limpieza y todo y mira, todo desordenado me prometiste, tú me lo prometiste que vamos a poner sirvienta una vez me dijiste pero tú me dijiste que sabías cocinar, trapear, barrer y mira aquí no hay piso, pero tan siquiera hubieras barrido y no hay nada no mira dónde tienen las servidoras, dentro de la plancha mejor yo ya me voy a regresar con mi mamá, yo no voy a estar contigo haz lo que quieras, tomo, ya no te va a dar el divorcio ay, bueno ya, yo ya me voy ya, levántate de allí ay dios mujer, vos ni duermes lo dejas a uno hombre levantate, ve a trabajar cómo crees que vaya a trabajar, si tú eres huevona y tú también eres más huevón ya levantate de allí huevón ay, mujer, no le dejas dormir a un hombre hombre me dices, tú eres más huevona que yo pareces, hombre, pareces como un niño y sales a trabajar cómo querés que salga a trabajar, tú nos hace mucho frío ay dios, no puedes trabajar un poco, ¿qué? ni me dejas en paz, no que ya te hubieras ido a vivir con tu mamá pues ay yo no sé por qué regresaste otra vez y sí, mi gracia, porque vine a ayudarte aquí ayudar es meter dos dueños vente a trabajar cómo querés que me vaya a trabajar suegra qué está pasando a mí mi mamá, buenas tardes mi esposo no quiere ir a trabajar ya estoy harto de él y ella no quiere hacer limpieza suegra y quiere que le dé gasto y... ni lo das gasto, no hay gasto mamá no, porque ella no cocina nada yo cocino mentira no, no cocina no sé cómo es allá en su casa si usted le enseñó o no le enseñó no sé cómo es ay no, eso me habían contado los vecinos que solo se la pasan gritando y gritando qué vergüenza con ustedes contigo mija qué vergüenza igual contigo suegra y yo me levanto temprano a hacer mi oficio si mire... oficio, no, tú nunca haces oficio tú te mantienes durmiendo mire, todo empolgado acaso ella lava yo no sé si usted le enseñó a lavar o no ay pero mamá ella no da gasto ni trabaja bueno ya, silencio los dos me van a escuchar yo sé cómo es mi hija yo sé muy bien que mi hija es una huevona que no hace nada pero también tú no eres un hombre trabajador le hiciste falsas promesas a mi hija entonces ¿ustedes se quieren o no se quieren? sí bueno yo la verdad sí la quiero a ella pero que sea trabajadora yo también que era un esposo un trabajador mamá no huevo mi hija pero yo te dije que decidieras bien y tú me dijiste que él era un trabajador y tú también vistes a mi hija antes de casarse verdad que llegaste a visitar y todo y no te diste cuenta cómo era mi hija no pero mira que todo lo tenía limpio ella y... no lo hacía limpio mi mamá lo hacía todo bueno entonces ahora como los dos tuvieron la culpa tanto tú le mentiste a mi hija y tanto ella te mintió a ti entonces si los dos se quieren cambien tú mija hacé lo posible por aprender a hacer limpieza a hacer fuego a cocinar porque te vas a morir de hambre sí mamá aunque sea no hay que comer pero salís a buscar unas tus hierbas y hay un poquito de maíz echas tu atol y así vas a estar fuerte y tú empezás a trabajar o querés estar toda la vida así en miseria no la verdad no pero... querés estar ahí debajo de la lluvia sufriendo de frío y todo mira esta casa ya se va a caer ya está bien rajado todo si viene otro temblor y se cae y agradezcan bueno gracias a dios que aún no tienen hijos porque si tuvieran hijos ahí sería más difícil pongan los dos de su parte y si no entonces es mejor que se separen porque así dos personas peleando no se van a poder comprender y no van a poder vivir y pobre de los hijos si van a tener entonces si no mija de una vez te advierto si te vas a regresar conmigo eso sí a trabajar te vas a ir a trabajar y ya no vas a estar ahí de mantenida mamá no te preocupes tú si tienes razón voy a recapacitar y tú yo igual porque si no me llevo a mi hija en este instante y te quedas solo y toda la gente ya sabe la clase de hombre que eres también me contó mi hija que la estabas engañando es cierto o no no yo no la engañé ese día me fui con ella porque mi amiga dijo que me iba a invitar porque ella no se levantaba a cocinar y entonces me invitó a comer a ver entonces si es así espero que sea cierto entonces solo te quiero pedir si vas a ser un hombre trabajador entonces te va a quedar ella pero si no entonces me la llevo porque ella no va a estar sufriendo de hambre y hoy así como es ella la voy a poner a trabajar si suegra y porque no hacemos algo nos vamos a poner a prueba unos tres meses y si miramos que sigamos igual mejor nos separamos si estamos bien mejor sigamos bueno está bien entonces ya me voy está bien mamá cualquier cosa mija llegas a la casa no tengas pena pero eso sí a trabajar escuchaste? si mamá y escuchaste a mi mamá? si voy a ir a buscar trabajo mañana bueno que ya cambiamos los dos tú ya tienes ya tienes como te explico ya haces limpieza y ya puedes cocinar si amor ya porque me puse de mi parte también así es igual yo ya tengo un trabajo y todo si hermano como sabes nos dimos faltas promesas a los dos pero si pero ahora ya vamos para ya ya cambiamos si vamos a